Vamos a conocer a este profesor y que nos muestre un poquito de qué se trata esta onda de él, ¿no? La realidad aumentada. Así es, Juanca Villan desde Wallace. Bueno, este es un ejemplo de realidad aumentada. Te hemos explicado muchas veces en qué consiste y esta vez hemos venido a la Fundación Telefónica para ver de qué forma esta tecnología podría ayudar en el ámbito educativo. La realidad aumentada, como ya te hemos explicado antes, es el término que se le ha asignado a la combinación del entorno físico, es decir, el mundo real, con elementos virtuales. Mayormente esta técnica ha sido muy bien utilizada para efectos de marketing. Pero aquí en el Perú, concretamente en Huaraz, un ingenioso profesor de primaria tomó la iniciativa de implementar esta tecnología en el campo educativo. Bueno, el proyecto lo vamos llevando desde 2008, ha ido evolucionando y se denomina proyecto de realidad aumentada. Nosotros buscamos que el niño sienta que la tecnología es un elemento motivador, pero a la vez desarrollamos una estrategia orientada a que los niños, a través del juego, aprendan diferentes cosas, a través de la investigación, buscando desarrollar capacidades como la creatividad, como el pensamiento lógico, el pensamiento matemático, la comunicación. A pesar de solo contar con seis computadoras en todo el colegio y ni siquiera tener acceso a internet, el profesor Cadillo se las arregló para poner en práctica esta tecnología y así enseñarle a sus alumnos las múltiples asignaturas de su plan de estudios. La realidad aumentada se puede utilizar en la historia, en la matemática, en el arte, en las ciencias, y es lo que estamos haciendo. Y en función de lo que ellos han estado investigando, han llevado los contenidos a un libro de realidad aumentada. Asimismo se ha desarrollado software para desarrollar capacidades kinestésicas a través del movimiento de objetos virtuales. Pero ya los niños ahora pueden controlar robots, pueden controlar móviles, y bueno, se ha ido avanzando en el camino. Pero no solo se trata de enseñarle a los estudiantes a usar herramientas tecnológicas y a crear sus propios materiales de trabajo. Si no, principalmente, este sistema tiene que ver con motivarlos y potenciar sus habilidades. Estamos avanzando bajo un nuevo modelo, un nuevo modelo que apunta a que los niños desarrollen habilidades, pero a la vez también desarrollen los conocimientos y actitudes, ¿no? La actitud es sentirse seguro de manejar una computadora, para no sentir temor. Entonces, es un elemento relevante, actualmente es muy valorado, ¿no? Este método, sin duda, podría representar un avance importante en la educación. Tanto así que hay muchos lugares interesados en implementar esta innovadora tecnología. Tengo propuestas de México, de Colombia, hay personas que se interesan mucho y nos escribimos, ¿no? Por mail, y a veces me invitan también a poder dar conferencias virtuales, ¿no? Entonces yo, desde ese punto, a mí me gustaría mucho que de repente se interesen un poco más en nuestras propias autoridades, ¿no? ¿Usted piensa que este podría ser el inicio de una revolución educativa, si es que se le llega a dar la importancia que debería? Yo pienso que la tecnología orientada y llevada correctamente nos puede dar oportunidades. Y lo que queremos, justamente, en la educación es igualdad de oportunidades. Y en ese sentido, la tecnología es un elemento, un factor relevante que puede ofrecer a muchos niños que de repente ahora no lo tienen, ese factor, ¿no? Ese factor relevante que los diferencia. Bueno, y más o menos de esa forma se podría aplicar la realidad aumentada en el ámbito educativo. Esperemos que existan más proyectos de este tipo y, sobre todo, que los gobiernos locales le presten la debida atención para poder así replantear nuestros actuales métodos educativos. Vamos a estudiar. Es admirable que con pocos recursos se haya podido crear este software y lo chévere es que los niños van a poder aprender de una manera más lúdica, entretenida y como multimedia nuevos conocimientos. Y ojalá que eso no quede ahí, que también reciban apoyo del gobierno porque es muy importante no solamente la educación, sino el desarrollo de nuevas tecnologías. Y ahora, cuando...